ETA. Una vez más, el Partido Popular vuelve a sacar a la palestra el fantasma de la banda terrorista ETA. Si tanto le compuje el terrorismo de ETA a los señores y señoras de su mar, ¿me pueden explicar por qué han elegido como socio prioritario a Bildu? ¿Qué creanme de algo de esto, sabe? Eso es lo que pasa, que ustedes tienen boquilla, pero lo que no tienen es principios, ni tienen ningún escrúpulo. Pero lo que no tienen es principios, ni tienen ningún escrúpulo. Estamos en el año 2024, pero parece que el Partido Popular se ha quedado anclado en los últimos años del siglo XX. Da igual que ustedes cambien de presidente, da igual que ustedes cambien de portavoz, incluso da igual que ustedes fichen a los tráfugas de UPN. Ustedes siempre tienen la necesidad de sacar el tema de la banda terrorista ETA a la primera línea del debate político. Y decía el señor Sallas que él ya ha tomado una posición. Señorías del Partido Popular, no se fíen mucho porque puede que cambie en el último momento. Creo que se lo tendré que repetir una vez más por si acaso no se han enterado. ETA no existe. ETA desapareció el 20 de octubre del año 2011. Y yo creo que ya está bien que después de 13 años dejemos en paz a las víctimas y a sus familiares. Yo, sinceramente, señorías, pienso que ustedes actúan de esta manera porque echan muchas veces de menos a la banda terrorista ETA. Ustedes piensan que él iba mejor políticamente cuando ETA existía. Y miren, señorías, yo tengo 37 años y yo recuerdo de mi infancia levantarme muchos días y ver en la televisión día tras día noticias de asesinatos y secuestros. Hoy, por suerte, los jóvenes de nuestro país no se levantan con esas noticias. Desde que gobierna Sánchez ya no queda un solo terrorista ETA sin acercar. Pero les decía que tienen mala memoria. Ustedes no recuerdan quién fue el gobierno que más presos acercó a las cárceles vascas. 120 presos acercó el señor Aznar. Y más de 300 exiliados de la banda regresaron a nuestro país. Con estas actitudes, señorías, demuestran que ustedes no nos reconocen el triunfo de la democracia. Con sus discursos ustedes quieren confundir a la sociedad, quieren hacer ver a la sociedad que la banda terrorista ETA sigue viva y nada más lejos de la realidad. Dejen de apropiarse de las víctimas porque les recuerdo que a nosotros, a los socialistas, también nos mataban. A nosotros también nos perseguían y a nosotros también nos extorsionaba. El dolor también sacudió a nuestras familias. Señorías, mientras ustedes siguen hablando de ETA, nosotros seguiremos construyendo un país mejor. Y lo hemos demostrado en seis años. Hemos subido el salario mínimo interprofesional. Hemos revalorizado las pensiones. Hemos creado un sistema de becas para que nuestros jóvenes puedan elegir libremente cuál es su futuro sin tener en cuenta la cuenta corriente de sus padres. Pero, en cambio, ¿qué hacen ustedes donde gobiernan? Recortan en derechos, privatizan la sanidad, privatizan la educación. Y yo creo y estoy completamente seguro que a ustedes no privatizaron el Ministerio del Interior porque no les dio tiempo.